Aquí la gran pregunta de la investigación, sobre todo de la fiscal Diana Maico, es realmente qué le pasó a este hombre aquí en su casa de Pablo Podestá, en la calle Tuzangó, al 1980, en la esquina Parque, es una zona muy transitada, de hecho aquí hace minutos nada más ha terminado una feria municipal. En esta casa vivía José Luis Bedoya Henao, un colombiano que hace varios años que vive en la Argentina, que vino con el resto de la familia, y van a ver en la puerta de la casa un elemento muy sensible para la investigación, que son los carros, con lo que este hombre que tiene como profesión la carpintería, y sale a vender de manera ambulante muebles, con la modalidad que se ve mucho en algunos lugares del Gran Buenos Aires, que es el pago diario, el pago semanal o el pago quincenal de los muebles que vende y que sale a vender a la calle. Bueno, la pregunta es, ¿por qué aquí, frente a esta casa, se detuvo un auto negro o gris oscuro, que no se sabe ni la marca, ni tampoco el modelo? La mujer dice que se detuvo aquí el sicario, que tenía cubierta la cara con una especie de buzo, y que Henao estaba parado aquí en la puerta de su casa, hizo varios disparos, el disparo mortal dio en el abdomen, y él cayó, y a pesar de que la mujer llamó al 911 y que llegó la policía, y hasta fue corriendo a un centro comercial que está aquí a una cuadra, y vino un guardia de seguridad privada y le intentó hacer RCP, la reanimación, no le pudieron salvar la vida. Así que realmente es un misterio lo que ocurrió ayer a las 7 y media de la tarde en este lugar donde estamos trabajando ahora. Nacho, entonces, ¿el robo queda descartado? No, ¿sabés que no, Paula? Porque en el interior de la casa generaron una maniobra de revolver un poco los elementos que había, sacaron algo de dinero, sacaron algunas cadenitas también. Sí, 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 llegaron a entrar, llegaron a entrar, y después le tiraron. A ver, ¿qué es lo que me parece a mí? Que estaban buscando algo. Lo que me parece es que estaban buscando algo. Por eso, ahora lo que hay que empezar a analizar es cómo era la vida de este hombre, qué tipo de negocios tenía, si había una cuestión de ajuste de cuentas, si había una deuda comercial, si él, por ejemplo, prestaba dinero. Bueno, ahora tienen que hablar muy bien con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo de la actividad, ver bien el tema de los teléfonos celulares, si tenía una computadora, a ver si lo venían amenazando. Pero sobre todo se están revisando las cámaras de seguridad. Aquí en el partido de 3 de febrero hay cámaras de seguridad en algunos lugares. Aquí a una cuadra nada más está la avenida Perón y la ruta 8, que son lugares que tienen muchísimas cámaras y que va a ser uno de los objetivos a observar por la departamental de la policía de la provincia de Buenos Aires, para ver específicamente en ese lugar si se ven los momentos previos o la fuga del auto. A propósito de esto, vos hablás del auto ahora, y no sé si diste alguna descripción, algo que por lo menos en principio la esposa de este hombre asesinado haya podido dar alguna particularidad, alguna característica, algo se sabe del auto en el que se movían, por lo menos en ese momento. Mirá, la mujer se llama María Socorro, estaba en la casa y es testigo directo de lo que ocurrió. Justamente cuando va a declarar como testigo, le preguntan en la fiscalía y hasta le preguntó también la policía de aquí de la zona de Podestá si ella podía dar una precisión del auto. Lo que dice es que es un auto que ella no conoce la marca, que es un auto oscuro, que no sabe si es negro o es de algún color que puede ser un gris oscuro o un azul, que vino a gran velocidad, que se detuvo y que se bajó una de las personas y lo sorprendió a su marido aquí en la puerta. Por eso es extraño el mecanismo que utilizaron, porque no es un auto que pasa y tira tiros en ráfaga, que eso sería típico de, por ejemplo, de un sicariato, no es un sicario que se baja y le tira directamente, sino que es un delincuente que entra, que revisa, que busca y que después asesina a este hombre baleándolo, se sube al auto y se va. Venían por lo menos dos personas en el auto, uno que manejaba y el otro que se bajó. Por lo menos dos. No podemos descartar que haya más gente. Mirá, acá estamos en un barrio, yo conozco mucho aquí la zona, vos vas a ver que es un barrio de casas bajas, es un barrio de gente de trabajo y aquí a media cuadra donde estamos trabajando nosotros, hay un supermercado muy conocido, aquí en la zona, que donde se pueden comprar, por ejemplo, mercaderías al por mayor y hay un gran movimiento de gente, hay un gran movimiento de autos particulares, de colectivos que pasan por la zona, de combis que vienen a hacer compras, etc. Así que aquel que eligió este lugar, evidentemente algún tipo de conocimiento tiene, porque ya te digo, es una zona muy transitada, hay cámaras del municipio, aquí a 50 metros, hay varias líneas de colectivos que traban todo el tránsito, pero sí es una zona de salida rápida hacia el Camino del Buen Aire, hacia la ruta 4 y también hacia la ruta 8. Así que evidentemente el que atacó conoce perfectamente la geografía del lugar, con lo cual llegó aquí, generó el robo, generó el ataque y rápidamente se escapó de la zona.